El espacio de ataque a favor de replegarse, los que están haciendo la cola para que les firme Pedro, échense para la izquierda y los que quieren que yo firme voy a estar de aquel lado. Buenas tardes, agradezco nuevamente a mi querida amiga Laura Esquivel la oportunidad y el honor que me brinda al permitirme presentar su novela, El diario de Tita. Gracias Laura por este inmerecido obsequio y el agradecimiento debe ser todavía más grande porque estamos en este lugar que es fundamental para la memoria emocional, histórica, social, política y familiar de todos los mexicanos. Y de manera notablemente especial para los que nacimos, crecimos y seguramente moriremos en esta maravillosa Ciudad de México. Este espacio, esta plaza monumental, que a pesar de los esfuerzos cotidianos de llenarla de toda clase de estorbos, nunca se logra escatimar ni un ápice su grandeza, su profundidad simbólica de espacio fundador de la identidad de todo nuestro pueblo. El Zócalo de la Ciudad de México representa a querer o no, lleno de exposiciones o no, en pugna entre un partido o no, entre un jefe y otro, entre causas nobles y frivolidades ofensivas, el Zócalo representa nuestra memoria colectiva. Gracias. Así como Federico Gamboa lo describió en su extraordinaria y medio olvidada novela Santa, Allá en los principios del siglo XX, como un lugar donde todos, incluidos toreros de moda y prostitutas finas montadas en coches de caballos, todo el pueblo llegaba hasta los umbrales mismos del Palacio Nacional para atestiguar la noche del grito. Y así como yo mismo recuerdo mis visitas algún 15 de septiembre, unos añitos antes de 1980, cuando la gente venía en corros, no acarreados, por un partido para aplaudir un mequetrefe miedoso y patético, encaramado grotescamente en el balcón central. Un libro que nos recuerda el modo propio en que casi todos somos y la manera en que nos vemos, o dicho de otro modo, las distintas formas en las que casi todos nos recordamos. Porque Laura Esquivel es una escritora que nació equipada, le fue dado un don para percibir con la sensibilidad las fibras más tiernas del ser mexicano y por tanto del ser humano universal. Mientras más local nos parece la historia de Tita, más universal la percibimos. Lo que le pasa a Tita de la Garza y a su familia metidos en un rancho medio perdido en Piedras Negras, Coahuila, eso mismo le pasa al mundo entero. Pero no se puede negar que el gran acierto de Laura es que escribe con el corazón en la mano, es decir, con su verdad por delante. Y esa honestidad se percibe aquí, en México y en todos los lugares del mundo donde su obra ha sido y sigue siendo leída, releída, reconocida y estudiada. El diario de Tita, que por aquí está enfrente, es un compendio de recuerdos familiares y de experiencias íntimas de Tita de la Garza, la protagonista de la novela Como Agua para el Chocolate, publicada hace un poco más de 25 años y con un éxito universal que sigue teniendo exquisitas resonancias luego de casi un cuarto de siglo, más bien de más de un cuarto de siglo. La novela de Laura, el diario de Tita, es el testimonio de una mujer que le tocó transitar su vida desde la última parte del siglo XIX hasta la primera del siglo XX. La difícil vida de Tita, sometida al brutal designio familiar que la ataba a la soltería en aras del cuidado de su tiránica madre, es la historia de una mujer que no se dejó arrastrar por el resentimiento y dedicó toda su pasión a guardar amorosamente todas las riquezas que su familia le había heredado. Y para mí ese es el meollo de la obra de Laura Esquivel, el deseo y la pasión por descubrir, reconocer, atesorar las herencias que hemos recibido legítimamente. Porque reconocer nuestras herencias es un elemental acto de justicia para nosotros mismos. Todos hemos recibido herencias y si acaso alguien siente que no ha sido así, solo mire con atención a su alrededor, en esta plaza. Todo esto es nuestra herencia legítima, pero es necesario reconocerlo, asimilarlo, sentirnos dichosos y ser responsables. Qué lástima recibir una herencia solo para desperdiciarla, qué falta de respeto y de atención al pasado que nos conforma. Para lograr esta riquísima visión del pasado, hay que hacer una relectura muy cuidadosa, y aprovecho para decir en este foro que estoy convencido que la lectura siempre es una relectura. Es un reconocimiento de algo remotamente conocido que se nos revela familiar, cercano y propio. La lectura es una forma de aproximación a nosotros mismos. Por eso es tan importante este tipo de eventos. Gracias. 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 recuerdo, aparte de volver a agradecer a Laura la oportunidad de decir estas palabras, que el diario de Tita que tenemos aquí enfrente es la segunda entrega de una trilogía que estará compuesta por Comodo para Chocolate, que se publicó hace más de 25 años, el diario, que es la segunda, que ahora mismo tenemos en las manos, y por Mi Negro Pasado, que saldrá a la venta el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Manuel Medina, mi amigo querido y testigo, no sé de dónde lo heredo, pero es una de las amistades que atesoro, y con la que comparto mi mundo, el mundo que recibí y que algunas cosas de las herencias que yo tengo o que yo plasmo o que yo rescato, son totalmente visibles, algunas no se ven, esas son invisibles, pero están ahí siempre presentes, todos nosotros cargamos, como decía Víctor, con muchas herencias, pero hay muchas que no nos damos cuenta, que pueden estar escondidas en algún gen perdido, trasnochado, que anda por ahí distraído y de repente se hace presente y nos causa desconcierto y de dónde pasó esto y por qué estoy haciendo esto. Y creo que ese es un poco el sentido de echarme un clavado en Comodo para el Chocolate y organizar el material desde lo que pasó en la historia original hasta la época actual, porque en estos más de 27 años que circuló como por chocolate, por muchos lugares, por muchas personas, por muchas familias, he descubierto que a los jóvenes les ha atraído la nueva generación que ni siquiera había nacido cuando yo escribí esta novela, le gusta la novela, llegan a mí, me piden que se las firme, la regalan a la novia, me mandan correos de lo que funcionó en su historia amorosa y para mí era de veras un misterio, Tita, ¿qué le sigue diciendo a la nueva generación? ¿Qué representa el personaje de Tita? ¿Y qué pasó en México? No sólo en estos 27 años, que si volteamos y vemos a los cambios han sido de… se han ido sucediendo con una velocidad realmente impactante y desgraciadamente no para bien. Ese México que yo plasmo en Comodo para el Chocolate de 1910, que es cuando empieza la historia, donde estábamos en medio de una revolución que tenía, todo el mundo tenía su esperanza puesta en este movimiento y que iba a cambiar y que iba a mejorar la vida de los habitantes de este país. Si vemos qué pasó con la Revolución Mexicana actualmente, bueno, nos sentamos a llorar, qué pasó, cómo fuimos cambiando, qué fue lo que fuimos pensando o dejando de hacer o empezamos a hacer de manera equivocada. Y estas reflexiones yo creo que son muy importantes hacerlas en determinado momento, pero yo me decidí hacerlas con, como dice Víctor, con la propia obra. La trilogía que va a empezar con Comodo para el Chocolate, luego el diario Tita y por último Mi Negro Pasado. Mi Negro Pasado es una novela que va a suceder en tiempo presente, con la tataranieta de los protagonistas del rancho, que es una mujer que no sabe cocinar, es gorda, tiene problemas, es comedora compulsiva y va a ser un poco este espejo de los que hablaba Víctor, donde nos podemos reconocer, un espejo de lo que en este momento somos teniendo la herencia de una cocina tradicional que es considerada patrimonio de la humanidad. Tenemos los graves problemas que tenemos de alimentación, de diabetes, de obesidad infantil. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta herencia no ha funcionado? ¿Qué pasó de 1910 aquí? En la novela yo planteo que hay un rompimiento generacional fuerte, dramático, que es lo que ocasiona que la tataranieta tenga estos problemas. Pero hay un hilo conductor que va a unir el rancho con la época presente, que es el diario de Tita. Y el diario de Tita no es más que un compendio de lo que Tita anheló, de lo que Tita amó, lo que conservó, sus cartas, sus reflexiones. Tienen 20 años que en Como Agua para el Chocolate nunca aparecieron. Aquí aparecen esos 20 años en la voz de ella. Es un libro objeto que está hecho a mano, está con letra manuscrita, llena de fotos, de flores. Yo tengo el original y ese mismo es el que se fotografió para que este libro saliera. Y que la gente en verdad sienta que tiene en sus manos. Eso es lo que yo les quería compartir. Yo quisiera, Víctor, con él he pasado tardes abriendo el baúl que yo heredo de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela. Y para mí es realmente mágico. Y sacar el vestido de novia que era de mi abuela, que nadie ha podido usar porque la cintura era así. Todas estas fotos, cartas, escritos, cuadernos, que siempre están ahí y que nos están hablando y que son eso, afecto, son cariño. Uno guarda lo que le interesa. ¿Qué es lo que guardamos en la memoria? ¿Qué es lo que repetimos? ¿Cuál es ese baúl que yo abro para que ustedes lo vean? Para que ustedes vean una foto. Como agua para chocolate surge de una foto, de una foto efectivamente de Tita, una mujer que no dejaron casar, que era una tía abuela que yo no conocí. Todo lo demás es ficción, pero lo que lo desata es esa foto. En donde yo veía a esta mujer y decía, no puede ser posible que no la dejaron casar. Y también una serie de fotos subsecuentes donde se le fue a ella amargando el rostro. Si ese ejercicio lo hiciéramos con México, con estas fotos que todos tenemos en casa, de nuestros antepasados, ¿qué pasó? ¿Dónde fue la ruptura? ¿Dónde fue esa elección que nos causó dolor? ¿Qué pasó? ¿En qué momento el molcajete se ve arrumbó? Por allá ya no se utiliza ni el metate. ¿Y por qué es importante de pronto decirnos, espérense, que creen que las salsas en molcajete son inigualables? O sea, yo sí lo voy a rescatar. Siempre hay algo que podemos rescatar, siempre hay un listón, siempre cuando se derrumba una casa o cuando se incendia un rancho, o como está este país en este momento, pasando por uno de los momentos más dramáticos y críticos, siempre yo creo que es nuestro deber hacer ese ejercicio de buscar en el pasado eso que somos, eso que fuimos, eso que seguimos siendo y que, bueno, es lo único que yo quise con todo mi corazón compartir con ustedes. Aquí hay muchísimo, no de hechos reales de mi familia, no, pero sí de esa herencia espiritual, esa herencia gastronómica, esa herencia social, que a mí me permite mucho valorar. Yo con mi mamá vivíamos, yo nací aquí junto a la normal de maestros y el paseo era venir al centro caminando, ir a los mercados, para mí es totalmente conocido, muchos rinconcitos, porque yo los viví, porque yo sé lo que sucedía ahí y lo que sigue sucediendo. Entonces, yo no quiero extenderme, porque a mí me gustaría mucho más conversar con ustedes, si es que tienen alguna pregunta, que me la hagan y yo creo que eso es mucho más rico, ya les dijimos de qué va el diario de Tita, entonces me gustaría ver si alguno tiene una pregunta y con todo gusto se la respondo. Nadie tiene preguntas. Ah, sí, sí, ahí hay una. Buenas tardes, Laura. Siempre es un placer leerte, releerte, yo he leído como agua para chocolate muchas veces, he intentado algunas recetas y mi pregunta es esa, ¿cuántas recetas del libro has hecho? Todas, todas las he hecho, la mayoría son de mi familia y algunas de libros de cocina antiguos, pero todas, fíjense que el único país en el mundo donde dicen que las recetas son producto de la ficción es en Estados Unidos, porque les da mucho miedo que los demanden y que digan yo hice esta receta y casi me muero, cosas así, y entonces pusieron una notita, yo creo que redactada por los, estos maravillosos abogados que tienen allá, que no, que el que se anime a hacerlas es bajo su propio riesgo, etcétera, etcétera, pero no, arriesguense, todas son reales, todas funcionan, mucha gente lo que quiere saber también cuando me hacen esa pregunta es, oiga y si la receta de las codornices así funciona, eso ya depende de ustedes, de que tanto amor le pongan, pero si funcionan y es un deleite reunirse para elaborarlas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, es un gusto conocer a la persona que escribió el libro de como agua para chocolate y casi que es una bendición el que la hayan llevado al cine, mi pregunta es ahora el libro, el diario de Tita, qué tan actual es, no sé si ella en la actualidad también usa celular o cosas así. No entendí la última parte, no vi bien. Si también en esta, que está actual la novela, en la actualidad, Tita use celular. Ah, sí, bueno, en la actualidad, la tataranieta de Rosaura y Pedro, por supuesto que usa celular, en la novela de mi negro pasado que saldrá el año que viene, por supuesto que ella usa el celular y ya verán de qué manera tan intensa lo hace. Sí, por ahí hay otra pregunta. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer realmente conocerte, acabamos de adquirir este libro y soy estudiante de gastronomía y debo agradecerte el haber escrito estas obras porque para nosotros los gastrónomos han sido libros fundamentales que nuestros chefs nos hacen leer, muchas veces el desinterés nos impide conocer y abarcar un espacio más grande que el que solamente la escuela nos provee, libros, recetarios y el poder realizar, bueno, hacer una conexión entre este tipo de obras y nuestra licenciatura, pues es algo mágico y antes que una pregunta, más bien sería un agradecimiento por poder compartir con nosotros tus conocimientos y poder relacionarlo con nuestra gastronomía mexicana, Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes, mucho gusto conocerla porque de verdad es como una satisfacción muy grande, era uno de mis sueños. de hecho yo leí primero el diario de Tita y ya después leí el cómo hago para chocolate y mi pregunta es cómo pudo idear de una manera tan bella y tan única un personaje que expresa mucho porque, bueno, al leer el diario de Tita yo de verdad estaba pasando como varios momentos, se podría decir difíciles y al leer a Tita, porque es Tita, o sea, literalmente te identificas con Tita y cómo pudo tener tanta perfección al idear a Tita, es que es increíble. Perdón, toda la historia la diseño antes de empezar en base de lo que quiero decir y dependiendo el tema, lo que quiero decir, voy creando las situaciones. Ellas, ahorita, yo necesito, ¿qué les diré? Si yo, si en este momento estuviéramos haciendo una novela y yo quisiera que fuera esta tarde es la, el momento en que una persona va a descubrir los huertos estos verticales y se le va a ocurrir ponerlo en su casa y va a cambiar su vida y su alimentación. Entonces, ¿qué tendría, cómo tendría, qué habría, tendría que haber pasado para que volteara allá, se acercara y eso, así es como la manera en que yo voy funcionando en base a lo que quiero que pase se va creando la situación y bueno, es complicado tal vez explicarlo porque es simple, realmente simple, pero a la hora de explicarlo parece que es realmente algo muy elaborado. Sí, acá, ¿qué tal, cómo está? Un gusto escuchar esta charla y aprovecho para hacer dos preguntas cortitas. La primera, si usted cree que esta, no sé si puede considerarse como una moda dentro de la literatura el que los escritores opten por escribir trilogías. Es decir, si bien impuesto por una corriente actual, o bien por la necesidad que surge de la propia historia. Y la segunda pregunta que quería hacerle es, dentro de su bibliografía, si usted recomendaría alguno de sus libros para niños. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo un libro que escribí para niños que se llama Estrellita Marinera, ese lo escribí ya hace muchos años y ese bueno, ese es el que podría decir respecto a mis libros. Y lo de la trilogía, sí, obviamente hay toda una corriente ahora y hay una corriente, no sólo eso, sino a la gente, la nueva manera de narrar historias es a través de estas series estructuras dramáticas que nos llevan a contar la historia de determinada manera. Ahora, lo que pasa aquí, fíjate que más bien es esto que están mencionando, el personaje de Tita, yo nunca lo planeé así, se ha convertido en un personaje tan fuerte que ella misma es la que está propiciando a hablar lo que no se habló, ella nos está hablando porque en Como Hago para el Chocolate es en tercera persona quien está narrando la novela, aquí es ella misma, es ella con su diario, es ella con sus reflexiones, con sus emociones, con lo que está viendo de la vida y el otro día me preguntó a una persona y le pasó un poco lo que Sherlock Holmes que lo tuvieron que revivir después de que ya lo habían matado, pues sí, algo parecido porque yo cuando terminé con Como Hago para el Chocolate creí que la historia había acabado ahí, cuando me doy cuenta que hay un personaje que despierta y que establece una conexión directa con la gente, ahí es donde vienen las preguntas porque que está tocando la nueva generación y bueno a mí me llevaron muchos años me llevó me preguntaban al principio usted que le atribuye el éxito de Como Hago para el Chocolate y yo no tenía la menor idea me llevó 27 años elaborar un discurso muy bello muy académico filosófico que ya se me vino abajo porque cuando me preguntan ahora y ahora porque los jóvenes la buscan estoy empezando a hacer mi nuevo discurso a ver si me alcanza otros 27 años para encontrar todo esto porque lo que sucede es que bueno este personaje que es un personaje que en la novela al principio es la víctima de la madre que la madre ha definido su destino y en la novela ella se va convirtiendo de un objeto del deseo de la mamá se va convirtiendo en un sujeto esa es la tita de la novela original digamos no entonces ahora en esta época yo decía bueno cuál es la identificación de un muchacho de 25 24 años con esa tita ya no hay mamá elenas que le digan tú no te vas a casar porque te tienes que quedar a cuidarme que esa podría ser la identificación yo también soy víctima de mi mamá y mi mamá me hace esto no es el caso pero no hay mamá elenas pero si hay un sistema hay un modelo económico que es la gran madrastra no mamá es la gran madrastra que está definiendo el destino de muchos de nosotros y que a los jóvenes les dicen no fíjate tú no vas a poder acabar ni la prepa te vas a tener que meter a trabajar y ustedes se nos van de indocumentados y para ustedes no va a haber esta historia bueno incluso las historias de amor porque muchos jóvenes de ahora ni siquiera pueden tener una relación como vivíamos en nuestra época no les digo atrás no de que tú te vas y te vas a tu casa y te casas y tal la mayoría de los jóvenes que yo conozco y jóvenes que hasta 30 35 años siguen viviendo con sus papás siguen viviendo en la familia con sus papás porque no pueden vivir solos entonces si hay una correspondencia en el deseo de la gente de amar de vivir una vida plena bueno incluso de alimentarse sanamente mucha gente dice yo si me encantaría seguir estas dietas de la jugoterapia pero no tengo tiempo porque salgo de la casa a las 6 de la mañana y regreso a no sé qué horas y no puedo ni siquiera tengo que comer cualquier cosa para producir y vivir yo creo que ahí es donde está la conexión y la intención de hablar pero no sólo por moda sino por interés y por un profundo deseo de compartir y de hacer voltear a la gente a decir espérense dónde empezamos a hacer cosas equivocadas dónde empezamos a comer comida por ejemplo que no se echa a perder o en qué momento empezamos a aceptar que era bueno sembrar maíz transgénico en qué momento pensamos que qué bueno está bien que Monsanto se apodere de las semillas y que ahora cada vez que yo quiera sembrar tengo que ir a comprarle a Monsanto en qué cabeza cabe o sea esas herencias esa semilla una simple semilla que tanto soy yo y que tanto yo he permitido que que se haga con ella que se vuelva mercancía que me deje de alimentar que sea un alimento sagrado que sea un alimento que comparto con mi familia que enseño a sembrar que rescato y creo que va más por ahí claro que adopto esta cuestión de la trilogía porque funciona muy bien pero viene de otro de otra intención voy a decir algo porque he estado cerca del proceso del diario de Tita y quisiera decirle algo más que Laura quizá no tiene por qué decir como autora resulta que la trilogía se volvió trilogía por Tita originalmente Laura estaba escribiendo la tercera novela que ahora es la tercera era la segunda y al empezar a escribir esa novela un día que estábamos trabajando me dijo sabes que no puede ocurrir esta novela si no aparece el diario de Tita que se quemó en el rancho y entonces se puso a buscarlo cuando me enseñó lo que llevaba yo le dije Laura perdón este es otro libro pues este no es un librito que está entre uno y otro este tiene su propia vida y apareció la trilogía es a partir de allí no es que se propuso hacer una trilogía es un asunto mucho más creativo y si de repente a Tita se le ocurre que haya cinco pues igual habrá cinco pero hasta ahorita va en el tercero gracias Buenas tardes ¿qué opina de la aportación tan importante que sus novelas hacen a la gastronomía mexicana? Pues me enorgullece muchísimo me llena de alegría este fíjate que a partir de esto he entrado en contacto con muchos chefs que son sensacionales que son sensacionales no sólo a nivel nacional sino internacional y me llena de alegría porque me doy cuenta cuánta gente al igual que yo tiene sus ojos puestos en lo que sucede todo empieza por lo que comemos por lo que sembramos por la manera en que respetamos la tierra ahorita hace un acabo de regresar de España hicieron un me invitaron de jurado a un evento gastronómico en el que se dio un premio al chef cuyo proyecto gastronómico tuviera un gran impacto en su comunidad o sea que estén rescatando métodos de cultivo que estén rescatando especies que adquieran ya no es buscar la estrella Michelin por buscarla no es yo como chef tengo una responsabilidad social global y yo voy a cuidar que lo que yo siembro esté de acuerdo con todo un ecosistema porque de pronto ahora por una moda que hagan de cuenta que la chía bueno todo mundo venga a sembrar chía y entonces están forzando monocultivos que están afectando comunidades ecológicas y comunidades que se ven afectadas por estas cuestiones entonces a mí me maravilla mucho estoy muy agradecida de formar parte de que me incluyan de que me inviten y de que el libro de alguna manera a muchos de ellos los haya hecho voltar a la cocina y decidirse por el camino de la gastronomía bueno como todos muchas gracias por estar aquí pero en mi caso es una vivencia de memoria al mencionar usted su obra literaria pues lógico enfrentarnos como se desarrolla el personaje pero en cuanto menciona lo de las codornices es una experiencia personal tengo una prima que en navidad nos decía ¿qué quieres que elabore para la navidad a cada uno de los que íbamos a estar presentes? y a mí se me ocurrió pedir las codornices y me las hizo ya es lógico todos los demás ya habían comido mucho y al día siguiente estaban más ricas o sea el recalentado wow exquisito era lo que quería yo compartir con usted porque lo que menos me acordé era de que las había comido si no estábamos pensando en el personaje gracias que tenga mucho muchas gracias gracias acá hay unas preguntas sí buenas tardes no sé si ya le preguntaron pero en qué momento se decidió entrar a la política y por qué gracias pues me decidí porque en verdad quiero mucho mi país y me duele demasiado lo que está pasando con él y como muchos mexicanos de pronto uno dice no sí la política es una porquería y todo esto es lamentable pero no hacemos realmente nada no tomamos ninguna acción yo podría dedicarme tranquilamente a estar escribiendo y ya pero el dolor que me causa salir a la calle ver los periódicos ver lo que está pasando yo creo que todo mundo en este momento todos hacemos política e incluso los que dicen que no hacen política y se quedan en su casa eso también es un acto en el que uno está tomando una decisión y en este en estos años en estos últimos años la responsabilidad de cualquiera de nosotros debería de ser bueno qué voy a hacer qué voy a proponer de entrada yo no soy ingenua de pronto sé que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer en la Cámara de Diputados no van a caminar no tiene sentido estar ahí pero el sentido no es estar ahí para aprobar leyes leyes tenemos muchas y muy buenas el chiste es que se cumplan y nosotros pero lo que sí puedo hacer y eso lo hago con todo mi amor con toda mi honestidad es presentarme día con día ahí para representar a una población que nunca se le oye a una población que está invisible y que yo quiero dar voz y quiero dar ser y acompañar a todos los que no están a eso voy a eso voy a hablar de lo que sí queremos hablar hacer lo que sí queremos o proponer al menos aunque no suceda lo que sí está sucediendo es lo que sucede en las casas no allá y ahí pues ojalá que todo mundo nos viene un año el año que viene es un año importante espero que que no sólo seamos un puñado que seamos millones gracias 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 bueno primero que nada es un placer para mí conocerla he leído todos sus libros y todos me han fascinado gracias a usted me adentré en la literatura porque el primer libro que leí fue el de Malinche y mi impacto en ese libro fue tan grande que me hizo leer todos sus libros y que me hizo adentrarme en la literatura porque yo no leía nada y hasta que leí el libro de Malinche fue un gran impacto en mi vida y cada libro me sigue impactando y es un honor conocerla muchas gracias muchísimas gracias gracias Linda hola buenas tardes un privilegio conocerla escuchar sus opiniones en viva voz quisiera preguntarle si usted considera que el impulso que le estamos dando a la lucha por la igualdad de género tiene que ver con esa pérdida de tradiciones de la que hablaba de esa herencia gastronómica que hemos dejado en el olvido me interesaría escuchar su opinión acerca de ese tema gracias sí claro tiene que ver con la forma en que hemos valorado los pequeños actos que realizamos y para qué los realizamos en el siglo pasado se dio sobre todo mucho más importancia todo lo que tenía que ver en el mundo público y lo que tenía que ver en el mundo íntimo privado no se le dio importancia porque se consideraba que era mucho más valioso salir adquirir conocimiento el conocimiento estaba en los libros en las universidades la lucha estaba afuera de la casa también y había que salir y abandonar y transformar y yo no creo que eso haya sido equivocado lo que sí fue equivocado es que lo hicimos de una manera radical y de pronto esta incorporación del abandono del hogar la devaluación que hicimos las propias mujeres en cierto momento de lo que ahí sucedía hizo que actividades fundamentales como para empezar la comida pasar a segundo plano y se considerará que una gente que está en la cocina no está haciendo nada recientemente estamos buscando hay un estudio que hicieron de en una universidad de norte de este país en el que se está demostrando y también lo están haciendo fuera de México demostrando la importancia por ejemplo de comer en familia y de que los jóvenes que comen al menos cinco veces dentro de sus casas en familia esos jóvenes no el índice de delincuencia de que ellos participen dentro de actividades de este tipo disminuye enormemente porque que es lo que pasa cuando yo como cuando yo entro en comunión con mi familia cuando yo comento cuando yo realizo un ritual eso ya dejamos de hacerlo y tiene una importancia fundamental lo vemos con la comida chatarra muchas mujeres tienen que irse porque consideramos que era mucho más importante salir y producir y obtener ganancias económicas yo creo que es tenemos que buscar yo siempre he defendido la industria hogareña como manera de producción que permita a las mujeres producir pero desde su casa sin descuidar lo que está sucediendo ahí porque todos estos grandes revoluciones estos movimientos sociales que se dieron en el siglo pasado buscaban que la llegada de un nuevo hombre la creación de una nueva manera de convivencia y no se dio no se ha logrado ¿por qué? porque hay una sociedad desbalanceada entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿dónde está el equilibrio entre la producción la reproducción el conocimiento la emoción el mundo público el íntimo eso nos corresponde a nosotros buscarlo nos corresponde yo creo que que se está desmoronando este sistema y es difícil la creación del otro pero ahí es donde la participación es determinante ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nos podemos organizar? ¿cómo podemos sembrar? ¿comer de otra manera? incluso obtener el dinero y hasta dónde y cómo y por qué le hemos dejado hemos creado esta idea de que sólo el dinero nos garantiza el bienestar no es el dinero lo que garantiza el bienestar tenemos que recapitular el bienestar está en lo que sembramos en lo que respiramos en el agua todo el mundo habla de que esta ciudad de pronto va a sufrir un colapso brutal bueno no si todos nos vamos empeñando y vamos buscando estas salidas desde esos actos chiquitos íntimos en que yo si es importante para mí producir pero qué tal que lo hago desde acá y qué tal que le doy la vuelta y qué tal que yo genero bienestar y riqueza compartida no de un individuo separado de los demás en competencia y deseando acumular mucho más dinero que todos los demás Hola buenas tardes a todos para mí es un grato honor escuchar estas conversaciones tan públicas tan colectivas que nos unen que hacen tejido social me parece muy importante las inquietudes que se vierten en estos foros para saber qué estamos haciendo y hacia dónde vamos qué queremos les voy a compartir una experiencia la propia digo yo porque la de los otros no me la sé bien a mí me dio de comer un hombre mi hermano me enseñó de solidaridad me enseñó de fraternidad me enseñó de apoyo me dio de comer mi esposo y cocina muy rico por cierto muy muy rico dicen que los hombres cocinan mejor que las mujeres que es un don que tienen hay que verlo yo ya lo probé bueno yo creo que la solidaridad hace fortaleza a la sociedad si nosotros nos preocupamos por el otro ya tenemos la tarea resuelta de nosotros mismos eso es lo que quiero decirles gracias muchas muchas gracias muchas muchas gracias ¿quién más? buenas tardes mi nombre es Manuel Macías nuevamente este aquí luchamos por la este defensa del voto cuando Cuauhtémoc Cárdenas que se impuso la derecha reaccionaria reaccionaria y eso es lo que Laurita ha estado tratando de decir nosotros la conocemos que es una mujer valiente y este educada vivan las mujeres porque cuando la mujer avanza no hay hombre que retroceda les iba a decir sobre este Lázaro Cárdenas porque era el tema en que se estaba mencionando en esos momentos pero este miren todavía este está el sol había tiempo pero no me permitieron pero este Lázaro Cárdenas acérrimo enemigo del imperialismo yanqui es el que nos tiene como estamos no le busquemos por otro lado aquí este nuestros maestros han tratado de solidarizarse de convivir con uno de protegernos como Arturo Gámez Arturo Gámez en los 65 él y unos hermanos de Sonora que son muy valientes y muy dedicados a la lucha de Chihuahua hasta de mi tierra Zacatecas este hermanos que los asesoraba Lázaro Cárdenas del río y Arturo Gámez fue el fundador de la liga comunista 23 de septiembre y que por defender a campesinos de Chihuahua y de todas partes donde se les solicitaba allí acudía él y 23 hermanos más la liga 23 de septiembre se compone de 23 hermanos de diferentes partes hasta después cuando en el 68 vinieron hermanos que quedaron de la liga 23 de septiembre y que participaron hombres muy poderosos para sacarlos de las Islas Marías pero que no se dice aquí el gobierno no dice nada cuando no le conviene cuando fue y luego tratan de quitarle a uno la tribuna luego tratan no los burgueses aquí en sus falsos discursos no mencionan a nuestros queridos ancestros a nuestros hermanos como fueron los anahuacas de los pueblos de Anagua un idioma tan sabio tan hermoso nuestros hermanos los mayas otros otros hermanos sabios los aztecas los olmecas fue la madre de la cultura azteca los perdón pero este así nunca vamos a a saber y a a tratar de convivir como con tita como este aquí pero pues también soy educado y este aunque no estudié pero este me gusta respetar a mi semejante compañero lo que pasa es que hay una programación entonces bueno por eso le estamos pidiendo que deje el micrófono todo bien todo bien tiene razón hay que rescatar a los ancestros hay que recordar a los viejos luchadores la memoria es de todos está bien y además tenemos poca cultura de escucharnos y cuando se abren los micrófonos en este zócalo todo el mundo tiene 36 denuncias que hacer 88 chingaderas que ha hecho el gobierno 200 y es cierto este país vive en el agravio hombre y vive en el agravio por todos lados asesinan estudiantes normalistas reprimen campesinos y llega uno a una pinche oficina de gobierno y dice buenos días y oyes una voz cavernícola de atrás que dice no dices no qué pedo si todavía no dije que vine ese es el retrato de México muchas gracias a Laura Escribiel un placer tenerla con nosotros va a estar firmando libros en esa mesa vamos a hacer una pausa de 5 minutos para desinstalar una parte del sistema de sonido e inmediatamente después vamos a emitir el documental que hizo Javier Baulós en las lanchas que venían cruzando el Mediterráneo con los emigrantes y luego seguirá la intervención con Joe Haldeman contando su visión de la novela de ciencia ficción tengo un anuncio que hacer bueno hoy traje camiseta nueva que dice cuál debe de ser vivos se los llevaron vivos los queremos y este hablando de camisetas vieron que bien conecto una con otra la brigada para la libertad financia y regala libros gracias a que se financia de maneras extrañas entonces hicimos camisetas de la brigada con la imagen de los libros que vuelan y en cada frase de atrás tú modela tú modela yo explico en cada frase hay una frase de un poeta como un puño que golpea las tinieblas de Gabriel Zelaya las camisetas de maravilloso algodón van a estar a la venta ahí donde Dani levanta la mano en estos momentos a la módica cantidad de 150 pesos pero aguantan más de 20 lavadas garantizadas entonces los que quieran camiseta con frase hay 20 frases para escoger por lo menos y démonos una pausa de 5 minutos para reinstalar Marina tiene algunos mensajes hola qué tal quería contarles de qué va esta feria y qué vamos a tener lo que se monta además como ya les dijeron vamos a tener a Javier Bauluz con este documento se llama Refugio buscando refugio para mis hijos después vamos a tener charlando con Joe Haldeman y a las 6 y media empieza la primera mesa de esta serie que le llamamos una crisis humanitaria la Europa de los migrantes con Giovanni Porcio Javier Bauluz Andreas Apostolidis Critón Yolópolis José Luis Michelena y Modera Ángel de la Calle una corrección este es el departamento de corrección las camisetas no son a 150 son a 100 cuál debe de ser esto es el a 50 no salimos o sea que sí está cañón les cuento qué es lo que va a suceder en este foro mañana a las 12 del día vamos a tener Calaveras de Azúcar uno de los grupos de música que si alguno de ustedes que yo veo veo varias caras que estuvieron por aquí el año pasado pues el chiste es bailar un poco de música en Nueva Orleans son muy divertidos estos chavos y a la una de la tarde tenemos un evento yo lo llamaría un evento para hacer justicia este foro Bertolt Brecht de la Brigada para Leer de Libertad le va a devolver los micrófonos a Carmen Aristegui así que mañana a la una de la tarde va a estar aquí Carmen Aristegui y va a tener como siempre una mesa informativa con Denise Dresser Sergio Aguayo y el doctor Lorenzo Meyer terminando esta mesa informativa vamos a presentar y regalar a 100 años de la jungla de Upton Sinclair con André Ruiz a las 3 de la tarde está un mano a mano muy divertido entre Mónica Lavín y Anamari Gomis y en vez de moderador decidimos que fuera una pues casi como una entrevista en vivo de parte de Irma Gallo a las 4 de la tarde vamos a tener la novela policiaca como reflejo de la sociedad Eduardo Antonio Parra Bernardo Fernández Beff Gerardo de la Torre Rogelio Guedea Andrés Apostolidis Paco Inacio Taibo y Sergio Ramírez a las 5 y media de la tarde otro remate de libros